Hola, buenos días, hoy es jueves 20 de octubre del 2016, estamos transmitiendo de Digest TV, TV Aprendiendo. Este es su programa, Historias en Nuestra Voz, y como siempre tenemos algún mensaje interesante que decirles a través de los voces de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Ok, este maestro, el día de hoy tenemos un ejercicio de lectura en atril. Ah, perfecto, pues vamos a darle paso a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 6 con lectura en atril. Era un lunes como cualquier otro, Ángel recibió una visita en su casa. Platicaron un rato y ambos salen, caminan un par de cuadras en busca de otra persona, se despiden y Ángel toma el camino de regreso. Casi para llegar al edificio donde vive, un elegante camioneta gris, claro, se detiene, baja la ventana y un hombre alto, bien parecido. Vamos a empezar, Itzel, hubo por ahí algo con el micro. Era un lunes como cualquier otro, Ángel recibió una visita en su casa, platicaron un rato y ambos salen, caminan un par de cuadras en busca de otra persona, se despiden y Ángel toma el camino de regreso. Casi para llegar al edificio donde vive, un elegante camioneta gris, claro, se detiene, baja la ventana y un hombre alto, bien parecido, bien vestido y agitando los papeles en la mano le llama. Chao, un secundo por favore. ¿Busca una dirección? ¿Parla italiano o inglese? No, pero si me habla italiano lento, lo entiendo. Y yo busco a alguien como tú, alto de equipo europeo, mira yo trabajo en la moda, ¿conoces marcas prestigiadas? Claro. Pues yo trabajo para ellos, mira, este es mi pasaporte. Mira, este es el... No, Dios te... Mañana debo pagar 45 mil impuestos, impuestos. Dios te dice, te darán muy bien unas chamarras espectaculares que tengo. Si tú me das la mitad del valor de una, yo te regalo otras cinco. Ángel, desde que escuchó que el hombre buscaba a alguien como él, se dio cuenta de lo que se trataba. Sabía que no se acercaría a más, pero decidió escuchar un poco de esa historia que tantas veces había leído en internet, particularmente en las redes sociales. Siguió ahí seguro de lo que haría. Cambió el peso y al moverse alcanzó a ver como otro individuo alto y corpulento se acercaba hacia ellos. Así como casualmente, al darse cuenta el italiano de que habían descubierto, el cómplice actuó rápidamente. Mira, permite enseñarte las chamarras, las traigo en mi cajuela, ven. Ángel ya no alcanzó a escuchar lo último. Corrió y de inmediato el cómplice abandonó la camioneta y arrancaron perdiéndose en las calles de la colonia. Ok, muchas gracias. Esperamos a que nuestros alumnos se tomen lugar para que nos comenten más acerca de este tema. Como ustedes pueden escuchar, esta es una pequeña historia de una persona que vivió en carne propia un casi secuestro. Y ese sería el tema del día de hoy, el secuestro. Vamos a hablar un poco de la historia y cómo influye en las redes sociales en esto. Bueno, si te parece, maestro Alejandro, vamos a iniciar con presentar a los jóvenes que vienen de la Escuela Secundaria Técnica Número 6. Empezamos, como siempre, con las guapas. Empezamos por allá. Me llamo Itzel. Itzel. Me llamo Valeria. Valeria. Bueno, no todo puede ser guapo aquí, ¿verdad? Seguimos por allá, por favor. Me llamo Arturo. Arturo. Me llamo Eduardo. Bien, ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 6 y como bien decía, maestro Alejandro, el tema de hoy, pues es el secuestro. Algo que desgraciadamente vivimos día a día, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial y creo que tenías tú algún dato interesante. Sí, yo creo que para hablar del secuestro nos debemos de remontar a la historia del secuestro. ¿Cuál es el factor importante del secuestro? ¿Cuál es la influencia del secuestro? Y para eso tengo aquí a la alumna Itzel que nos hable un poco de la historia. Vamos a tener un poco de una réplica para hablar de ello. Bueno, el secuestro es algo que inició en la época moderna. Este era tomado normal, o sea, el secuestro no era como un delito, pero ahorita en la actualidad pues sí es tomado como un delito. Antes se acostumbraba a secuestrar a los príncipes, princesas o héroes para pedir un rescate y obtener dinero, pero también lo hacían con el objetivo de tener enemigos. El secuestro exprés es, en simples palabras, un delito a la moda, ya que, por ejemplo, agarran, te ofrecemos tal producto y luego te suben a una camioneta. Luego te quitan todas tus pertenencias como joyas, dinero, etcétera, y hasta ropa de marca. Que vendría siendo como lo que le pasó a tu personaje en la lectura dramatizada. Sí. Prescatando un poco de lo que dijo Itzel acerca de la historia del secuestro, el secuestro siempre se ha utilizado como una forma de beneficio para algunas personas. Comentábamos hace un momento antes de entrar a cuadro, el secuestro particularmente en México se utilizó para poder recuperar y embolsar tanto oro y plata, ya que después de la conquista de los españoles, que conquistaron aquí América, América era muy rica en plata y oro. Entonces lo que hicieron era extraer toda esa riqueza natural para transportarla en grandes corsarios y de esa manera que llegaran a España. Yo le comentaba a Itzel que los piratas se encargaron de secuestrar a los barcos con el propósito de quedarse con esa gran riqueza. ¿Qué más nos puedes platicar? Porque parece que no terminaste. Bueno, en la época de la Iliada, que es una obra literaria, se ocurrió el secuestro de la bella Helena, que lo que ocasionó que se diera a la guerra de Troya. Se utilizó como recurso, podríamos decir. Ajá, antes pues se secuestraba mucho a los, como ya lo dije, a los príncipes y a las princesas, y el de los reinos más reconocidos, secuestraban a las personas más importantes de esos reinos y así pues pedir un rescate para tener dinero. Fíjense que como un dato interesante tenemos que la palabra secuestrar etimológicamente viene de secuestrar, que quiere decir alejar a alguien de un lugar en especial. Entonces en este caso, bueno, pues estamos hablando de que el secuestro es alejar justamente de tus seres queridos o bien decimos ahora privar de la libertad. Maestro, ¿algún otro dato histórico que tengas o comentar de lo que decía Itzel? Claro, se habló particularmente del secuestro global, general, pero tenemos particularmente un secuestro aquí en México, remontándonos a la época prehispánica con el secuestro de Moctezuma. Cuando llegan los españoles, ellos sabían ya que México, bueno, América, el nuevo continente que habían descubierto, que en ese momento no sabían que era América un nuevo continente, sino ellos pensaron, Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, se quedaron con la idea de que habían llegado a las Indias, no América. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles y se dan cuenta de la gran riqueza que tiene América y se dan cuenta de las grandes civilizaciones, su gran organización, empiezan a aventajarse aliándose con otras culturas para poder extraer toda esa riqueza. Y qué pasa con Moctezuma, Hernán Cortés lo secuestra y qué más nos puedes decir Itzel? Bueno, Moctezuma creía que los españoles eran Quetzalcóatl, entonces pues lo llevaron a través de engaños y Moctezuma les dio un lugar en su imperio, entonces los españoles se dieron cuenta de que había una pared que estaba fresca, o sea que hacía sido recientemente, entonces se dieron cuenta de que había tesoros. Y a esto pues, ejército para ver cómo planear el secuestro de Moctezuma. Después de un año le dijeron a Moctezuma, ya que habían planeado el secuestro, le dijeron que tendría que llamar a todo su pueblo para decirle que todo estaba pacífico, entonces pues eso es lo que hizo Moctezuma, pero pues no funcionó y entonces lo mataron. Itzel, ahora mencionabas tú que lo habían llevado con engaños, mencionaste también que el secuestro tenía que ver con la época moderna, hablando de algo muy moderno, tenemos hoy otra forma en que somos víctimas de los engaños, como pueden ser las famosas redes sociales. Valeria, ¿qué encuentras tú o qué sabes tú de cómo influye las redes sociales para que podamos ser víctimas de un secuestro? Pues es que ahora somos más propensos a estos secuestros por las redes sociales, porque nosotros subimos bastante información hacia dónde salimos, a qué lugares vamos, o cosas así, entonces los secuestradores… A ver, permíteme dejar tu micro… Sí, está bien, perdón. Los secuestradores pues ven ese tipo de información y te llevan con engaños, o sea, primero como que te mandan esas solicitudes de amistad o algo así, y ya que hablan por un tiempo, hacen como que te quieren conocer o algo así, y cuando llega el momento de conocerse, pues te secuestran y ya no resulta ser una niña o un niño, sino un señor ya más grande. Entonces, Eduardo, es riesgoso el hecho de que estemos subiendo información de a dónde salimos, de qué compramos, de a dónde vamos. ¿Qué podríamos hacer o qué sugerirías tú para poder prevenir el que fuéramos víctimas de secuestro? Pues sí es riesgoso dar información porque pues ahora con las redes sociales, en la actualidad pues todo el mundo puede checar nuestro perfil y saber quiénes somos y dónde vivimos. Un tip para evitar el secuestro podrían ser, en primera, no usar ropa llamativa, y saber no usar ropa llamativa y que sea adecuada para el lugar donde vamos, porque también por eso se guían las personas para asaltarte o secuestrarte, caminar en sentido contrario a la circulación, no cargar mucho dinero en efectivo o tarjetas innecesarias, y pues no confiar en cualquier desconocido que te pida alguna información, como ya se había dicho. Híjole, a ver, aquí hay un sondeo. Itzel, ¿cuántos amigos tienes en la red social? Pues yo tengo un poco, aproximadamente 200. Arturo, ¿cuántos amigos tienes en la red social? 225. 225. ¿Valeria? Pues aproximadamente, no, bueno, sí, como 103, 104. ¿103, Eduardo? Como 252. Yo, no le llego a los 250. Nuestro Alejandro. 1500. 1500. O sea que podríamos hablar ahí de un riesgo, de ser víctima de una situación como la que platican los muchachos. Tengo una pregunta, bueno, yo creo que nosotros usamos mucho las redes sociales, pero creo que frecuentemente ellos los usan, usan las redes sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp. Quiero preguntarles, ¿han sido víctima de algún engaño a otro tipo de procesos? Bueno, por mi parte, pues no. Hasta allá el micro, este, creo que está bajado. Por mi parte no he vivido esa experiencia, porque todos los amigos que yo agrego, pues, a mis redes sociales son personas que conozco. Hay personas que para tener más amigos o sentirse más populares, lo que hacen es agregar todas las solicitudes que les envían. Entonces, ya después estas personas que se hacen pasar por personas más jóvenes, pues, los llevan a través de engaños, como dijo mi compañera Valeria, les mandan mensajes y ya después los chicos se quieren sentir como queridos por otra persona, porque a lo mejor no tienen el apoyo por parte de sus padres y necesitan más amigos. Entonces, dicen, ah, pues, entonces yo les voy a hablar y eso hace que los niños caigan más. En este caso sí son los niños o los jóvenes. No se da tanto en los adultos, pero sí se da más en los jóvenes, porque los señores grandes se aprovechan de que son niños para secuestrarlos. Y no solo puede ocurrir, o sea, un secuestro, sino que también pueden ocurrir bastantes cosas cuando ya se les cita en algún lugar, pues, puede haber otro tipo de cosas, violaciones o cosas que... ¿Y ustedes han sido víctimas de algún engaño? Pues, a mí, nada más una sola vez, ni siquiera tenía esa persona de amigo, me mandaron un mensaje que decían que me querían conocer, pero pues obviamente yo no le contesté y el mensaje nada más decía, o sea, yo ni siquiera me lo metí con esa persona, ni siquiera la conocía, ni siquiera la tenía como amigo. Y decían, no, pues es que hay que conocernos. Y yo agarré, lo bloqueé y como que, bueno, hay una parte que dice que denunciar a la persona o algo así por Facebook y pues lo bloqueé y así. Independientemente de las redes sociales, ¿alguno ha encontrado o se ha visto en la cercanía de ser víctima de una situación de estas? Arturo, Eduardo, ¿alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Le prestas el micrófono, por favor? Bueno, en mi situación, una vez me llegó un mensaje donde me ofrecían tenis, dinero y chamarras. ¿Y qué hiciste? No, no la acepté. No acepté nada de eso. No aceptaste nada de eso. ¿Y ustedes? Este, no, ninguna, pero pues, o sea, en mi experiencia sí sé que es posible utilizar las redes sociales porque no fue exactamente algo así para engañarme o un secuestro, pero pues un amigo me pidió que agregara a su amiga o su prima, pero realmente era la misma persona que me quería preguntar algo de otra persona. Pero sé que por esos medios, si lo comparamos, pero no se puede encontrar algo. Bueno, pues como estamos escuchando, esto es algo muy común en nuestros días, que desgraciadamente puede ocurrir a cualquiera, en cualquier lugar. Creo que se ha escuchado, ¿alguien ha escuchado de cuando le ofrecen oler algún producto a alguien? No sé si recuerdas, Muestro Alejandro, hace algunos años, con el famoso Antrax, cómo era el funcionamiento de esta situación. Le pedían a uno apoyo para localizar una dirección, pero te daban el papelito cerrado y tú tenías que abrir el papelito para ver la dirección y al abrirlo, pues había algún polvo, si era así, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba con ese polvo? A ver, alguien, oriénteme, Rich, ¿recuerdas? Era algo así como psicotrópico. Era algo así como psicotrópico, nos dice aquí Ricardo, que está en el equipo técnico, y pues te dormían y ahí ya podía pasar cualquier tipo de situaciones. Entonces, ahora resulta que cuando vamos a los centros comerciales, te ofrecen el que huelas un perfume, el que utilices un gel para desinfectar las manos, el que te acerques a probar determinada cosa, y desgraciadamente estamos en una situación vulnerable. Maestro, ¿qué le podría decir a los jóvenes para que no caigan en estas cosas? Yo creo que utilizar las redes sociales de manera responsable. Muchos de los jóvenes presentan alguna molestia al saber que sus papás están al pendiente de ellos por las redes sociales, pero yo creo que es muy importante que busquen el apoyo de ellos. Yo sé que buscan privacidad, pero yo creo que dentro de esa privacidad pueden ocurrir muchas cosas. Bueno, yo les quiero dar un consejo a los chicos, a los jóvenes, para que no sean víctimas de los secuestros. En las redes sociales tienes que poner seguridad, o sea, puedes poner candados en tus fotos. Si te gusta subir fotos que no son dignas de subir, pues entonces pónganles candado, porque hay personas que las ven, o sea, buscan así y las ven y descargan sus fotos, les envían solicitudes, mensajes y de ahí ya se van a más cosas. Entonces yo digo que deben de proteger sus cuentas, ponerles candados, o también los amigos se pueden proteger para que no vean y puedan ir consiguiendo a más víctimas. Arturo, si te llega una solicitud de amigo de alguien que no conoces y como imagen de perfil tiene un perrito, un gatito, alguna cosa así, ¿qué haces? No lo acepto. ¿Por qué? Porque no tiene una foto donde yo lo reconozca, una foto donde yo lo reconozca. Y aparte no conozco a sus amigos. ¿Y si ves que es una chava así guapísima que parece modelo la que está en el foto de perfil, pero no recuerdas haberla visto? No, no la aceptaría. Tampoco. Bueno, casi estamos llegando al final. ¿Quieren mandar algún saludo? Empezamos por acá, Eduardo. Un saludo a todos mis compañeros de la Técnica 6. Gracias, Valeria. Pues igual un saludo a todos mis compañeros de la Técnica 6. Pues que estén al pendiente de sus redes sociales y que no cometan ese error de caer en esos engaños para que no les pase algo malo. Un saludo para mis amigos de la Técnica 6. Y también que si les dicen, te ofrecemos unos tenis de marca, una chamarra, algo así, no las acepten. Yo le mando un saludo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi tía, a mi hermana y a mi amiga Freda. ¿Y cómo se llama tu hermana? Pues que tal que tienes muchas. Ay, no, nada más tengo una, mi hermana y de... Un saludo a la Técnica 6, a docentes, directivos y a todo el personal que elabora con nosotros. Pues como siempre, esta es una producción de DGES Media Educativa a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas y queremos agradecer el apoyo del director de la Escuela Secundaria de Técnica 6, el ingeniero Mario Espinosa Caffi. Y maestro, el gol de radio, por favor. No se les olvide escucharnos los días lunes, las once y media, por DGES Radio, el programa se llama Érase una Voz. Bueno, y no se olvide que pueden descargar los programas de radio en lo que es la aplicación iVox. Tenemos ahí diferente programación de todo lo que hace aquí en DGES Media y en YouTube, en el canal DGES Media también. Y pues no se pierdan érase una voz, historias en nuestra voz, ya estoy yo confundiendo televisión con radio. Pues nos vemos dentro de 15 días con un programa dedicado hacia el Día de Muertos que ya se acerca. Hasta la próxima, muchas gracias al equipo, Ricardo, Germán, muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!